Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el estado de Sonora, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval informó que la incidencia delictiva en el estado se concentra en cinco municipios con el 68% de los ilícitos, siendo que Sonora tiene el séptimo lugar en homicidios dolosos. El funcionario federal informó que delitos como secuestro y robo de vehículos se encuentran en una tendencia a la baja, mientras que al alza se encuentran otros como homicidio doloso, robo a casa, habitación y en transporte, así como extorsión. Entre los municipios en los que se concentra la mayor incidencia delictiva se encuentran Hermosillo, Cajeme y Nogales. El titular de la Sedena detalló que en la entidad se encuentran desplegados 9.527 efectivos de las Fuerzas Armadas trabajando en ocho coordinaciones regionales de la Guardia Nacional. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Sonora. Adelante con la presentación. Viene un estado con 72 municipios, con casi 3 millones de habitantes y que en cinco de sus municipios, Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis, Río Colorado y Navojoa, concentra el 68 por ciento de ese total de habitantes. Y ahí, como vamos a ver adelante, son donde tenemos la presencia de eventos delictivos. Sobre la asistencia del señor gobernador del estado, a partir del 13 de septiembre, que fue la toma de posesión y hasta el 11 de noviembre, se han realizado 44 sesiones en las cuales ha estado presente el gobernador en 38 y en seis de ellas un representante para dirigir esta mesa. En cuanto a incidencia delictiva, tenemos algunos delitos que están hacia la baja, como es el secuestro, que tiene el 27 lugar a nivel nacional, el robo de vehículos con el 20 lugar a nivel nacional y con ligeras alzas en lo que es extorsiones, aunque tiene un 25 lugar a nivel nacional. También un incremento en robos a casa habitación, pero con un 22 lugar a nivel nacional. El robo auto en transporte, también un incremento, pero con un 20 lugar a nivel nacional. En homicidios dolosos, tiene el estado el séptimo lugar y se registra un ligero incremento. Y en el total de delitos de alto impacto, aunque también se registra un incremento, tiene el 21 lugar el estado. Vamos a ver cada una de las gráficas de estos delitos. El secuestro, aquí en la información, los datos que tenemos, que son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y están hasta el mes de septiembre. En septiembre el estado no presentó este delito. Los números son reducidos, son bajos. Aquí vemos en el año se presentaron, se han presentado siete eventos, en el 2020 se presentaron tres de ellos. En homicidios dolosos, un incremento ligero, 112 eventos delictivos de esta naturaleza. En septiembre en el año llevan 1.207. En cuanto a robo de vehículos, una tendencia a la baja con 146 en septiembre, 1.106 en lo que va del año, pero comparado con 2020, tenemos en el 2020, 2.029 robo de vehículos. En extorsiones, también un ligero incremento, tiene ocho delitos de esta naturaleza, con un total de en el 21 de 62. Trata de personas, un solo evento en septiembre, pero este delito en los registros que se tiene no se ha presentado, tenían desde el 18 hasta este año un evento por año. En robo a casa habitación, un incremento también ligero, con 94 robos a casa habitación en septiembre, llevan un total de 814 en lo que va del año, comparado con el 2020, que fueron 1.199 eventos. En robo de transporte, únicamente cinco en septiembre, aunque se tiene un ligero incremento. En el 21, lo que va del año, van 38 robos en transporte, en el 20 tuvieron 24 de ellos. En el total de delitos de alto impacto, también el incremento es reducido. En septiembre, 1.407 delitos, en lo que va del año, 13.910 delitos y el año pasado tuvieron 16.025 delitos de alto impacto. En homicidios dolosos por entidad federativa, en la presente administración y hasta septiembre, el Estado ocupa el octavo lugar, con 3.668 homicidios, siendo la media nacional de 2.571. Y esos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, aquí tiene el Estado el séptimo lugar, con 125 homicidios, siendo la media de 70. Los municipios con mayor incidencia delictiva, aquí como mencioné, estos cinco municipios donde se concentra la mayor cantidad de población, ahí también están los delitos presentes. Y los dos que tienen una mayor cantidad son Hermosillo y Cajeme. Y como lo veremos a continuación, también en esos municipios la atención del Estado está centrada con la presencia de sus fuerzas de seguridad pública. En cuanto a las aduanas fronterizas en el Estado, desde el 1 de octubre, el personal militar tomó el control de las aduanas de San Luis, Río Colorado y de Sonohita, con 112 elementos. Y a partir del 1 de noviembre de este año, Agua Prieta, Naco y Nogales, con 73 elementos. Los resultados que hemos tenido en esas aduanas sobre aseguramientos son 63 armas, más de 10.000 cartuchos, 476.484 dólares, 964.560 pesos, 102 detenidos. 51 vehículos. Estos aseguramientos no se registraban anteriormente a partir de que se ha estado tomando el control de las aduanas. Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina han incrementado los aseguramientos en las aduanas y en los puertos. La seguridad pública en el Estado, como citaba, en estos dos municipios, Hermosillo y Cajeme, tiene una gran cantidad de personal de seguridad pública. En Hermosillo, 1.699. Cajeme, Cajeme, un poquito más de mil. En estos cinco municipios tiene un total de 4.049 elementos de la seguridad pública trabajando ahí en esos municipios. El total general son 5.983 policías, sumando la parte estatal y la municipal. Y considerado el promedio que maneja la ONU, debería de tener 8.730, pero tiene un déficit del 31.5%. En los municipios de Hermosillo, Cajeme y Nogales está concentrado el 57% de la seguridad pública del Estado. En cuanto a fuerzas de seguridad del Estado mexicano, tenemos a la Secretaría de la Defensa con 4.561 elementos, la Secretaría de Marina con 2.297, la Guardia Nacional con 2.669, haciendo un total de 9.527 hombres. De ellos, 8.340 son personal operativo, personal que está trabajando en coordinación con los 5.298 hombres operativos que tienen seguridad pública estatal y municipal, para hacer un total de personal operativo trabajando en las ocho coordinaciones regionales de la Guardia en la que se divide el Estado, son 13.638 elementos operativos, repito. En cuanto a la construcción de las compañías de la Guardia Nacional, en el 2019 se concluyó la de Cajeme, en el 2020, Bavispe, Nogales, Hermosillo, Moctezuma y Pitiquito, y en este año ya concluimos Navojoa. Se tienen siete compañías de la Guardia Nacional, pero en este año terminaremos Guaymas y Vacum, y para el 22 y 23 serán nueve más en los municipios de Yecora, Bacadehuachi, Bicam, Hermosillo, Empalme, Cajeme, Navojoa, Caborca, San Luis Río Colorado. Serán al final del 23, 20 compañías de la Guardia Nacional, más dos coordinaciones de batallón y una coordinación estatal. En total 23 instalaciones de la Guardia Nacional con presencia aquí en el Estado. En cuanto a los resultados de la Secretaría de la Defensa, el Ejército, Fuerza Aérea, la Armada, la Guardia Nacional, se tienen un trabajo importante. Aquí, de todos estos resultados, mencionaré los más relevantes. En aseguramientos de cocaína en el año llevamos 913 kilogramos y en la administración 1.137 kilogramos de cocaína. De heroína, 176 en el año, 365 en la administración. En metanfetaminas, en cristal, 12.761 kilogramos, 25.852 kilogramos en lo que va de la administración. En fentanilo, 321 en el año, 437 kilogramos en la administración. En pastillas de fentanilo, 2.407.163 pastillas. Y en lo que va de la administración, 3.196.270. Ampolletas de fentanilo, 936. 4 laboratorios, 12 pistas de aterrizaje. Dos túneles, 4.075 detenidos en la administración. En lo que va del año, 1.739. Dos embarcaciones aseguradas. Vehículos terrestres, 1.021 en el año. 2.855 en la administración. Más de 2.500 armas en lo que va de la administración. 320 granadas. Se les ha asegurado a la delincuencia organizada más de 22 millones de pesos en la administración. Y en el año, casi 19 millones. En dólares americanos, un poco más de 4 millones de dólares asegurados en la administración. Y en lo que va de aquí del año, 1.604.377 dólares. En cuanto a seguridad, a instalaciones estratégicas, se tiene un total de 103 hombres destinados a dar la seguridad. A instalaciones de Pemex, Comisión Federal de Electricidad. A instalaciones del SAT. Y a Banxico, en lo que es atrasado de valores. En el robo de hidrocarburos, aquí el Estado tiene un poliducto de 8 pulgadas. Guaymas Hermosillo, poliductos de 8, 10, 16 y 20 pulgadas. De los muelles de Guaymas a la TAT Guaymas. Y el poliducto de 12 pulgadas de Guaymas a Ciudad Obregón. Se han asegurado 41 vehículos, 625.164 litros de combustible, 11 predios y 14 personas. Y se han detectado 102 tomas clandestinas, siendo Guaymas el mayor número de tomas, con 61. Y le sigue vacum con 23. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se recibe por parte del gobierno federal, o se aporta por el gobierno federal, 269.5 millones de pesos. El gobierno estatal con 67.3 millones de pesos, haciendo un total de 336.9 millones de pesos de este fondo. Y de Fortamun, del fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, a nivel federal se aporta 2.078.7 millones de pesos. En cuanto a los programas sociales en el Estado, nueve programas que están presentes aquí en el Estado, que dentro de sus objetivos está atender las causas que generan la violencia, los delitos, la delincuencia. Son estos nueve programas, entre ellos, becas para el bienestar, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, créditos a la palabra, jóvenes escribiendo el futuro, seguro de vida para jefas de familia. Se tiene un total de 440.513 beneficiarios, con un monto que llega al Estado de 2.874.2 millones de pesos. En cuanto a sucursales del Banco del Bienestar, se tienen consideradas 68 instalaciones, se han concluido 15, están en ejecución 10 y están pendientes por iniciar 43, que se están haciendo los trámites para tener la posesión de los terrenos. En cuanto a Plan N3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, se han participado con 6.948 elementos, 900 vehículos, en 220 sistemas invernales en los que se ha atendido a la población, 25 incendios forestales y urbanos, lluvias, 15 accidentes, explosiones, rescate a personas. En cuanto a la búsqueda y rescate, a través de los dos centros que se tienen, aquí en la región aérea del Doreste, aquí en El Monsillo y en la base aérea militar número 8, que es donde nos encontramos, el personal que atiende esto se ha activado en 12 eventos y han asistido a 25 personas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.